Llamando coña, espera, espera ¡En la casa coño! Sí, sí, oye Oye, no Oye Rompiendo los códigos Rompiendo los códigos Mésiel, tú no vas con él Tú no vas con él Me, me, me sien Tú no vas con él Tú no vas con él Tú no vas con él y saca bonda El gajo de chiquita Tengo frito con salami Frito con salami Frito con salami Tirando este tema Estoy tirando frito con salami Frito con salami Frito con salami El mejor tirando dembow Frito con salami Ah, 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 ah Ah, 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 ah Frito con salami, ah Ya tú sabes que es lo que es Los fritos con salami en la vuelta, manito Saca el dembow del frito con salami Pa' que tú veas, no le llegan a los códigos Ah Aparece Salami Pasar 我也 Empezar Pasar Pasar QuGB Mad... Gracias por ver el video.